Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú debes Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé En la oscuridad, abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita que asonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije eres la bella Y la más perfecta amor Mi mar no pudo llegar Al sí lo que hay más allá De tu voz De tu piel Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y me quema el pecho Y me quema el pecho Y me quema el pecho Bueno, esta pregunta es la primera ¿Qué has aprendido de mí? Fortaleza Me has enseñado que hay que tener fortaleza Que hay que ser fuertes A pesar de todo hay que ser fuertes Perdón, soy yo Tú sabes Dime algo que nunca te has animado a decirme Yo también soy débil Yo también lloro A veces no soy fuerte Parejo Cuéntame un momento inolvidable Que hayamos pasado juntos Cuando nos enteramos que íbamos a ser papá Que te llamé Y te dije ¡Estoy embarazada! Y ahí Todo lo que aconteció eso, ¿no? Pero fue nuestra primera experiencia como papás Sí Fue tan inolvidable y tan largo Porque Me acuerdo Todo el viaje desde Chone a Guayaquil Sí Y todo ese viaje estoy esperando tu llamada también A ver Si no me volvieras a ver nunca ¿Qué es lo que más extrañarías de mí? Guau Si no te volvieras a ver nunca Extrañaría muchas cosas Yo creo que tu practicidad El El darme fuerza El simplificar todo lo que pienso El darme ánimo y decir Ya Carlos Luis, lánzate, hazlo Cómpralo Cómelo Eso que hace que me complemente Porque pienso demasiado Me doy mil vueltas Y es como que vienes tú y dices Ya no pienses más, hazlo Y es como que eso me da fuerza Para hacer muchas cosas que hago Yo creo que eso me va a faltar muchísimo Está bien Te toca Si pudieras pedirme perdón por algo ¿Qué sería? Ay, ¿por qué me preguntás eso? Pensaba que era mi culpa